Te seguiré, te seguiré, donde vayas tú, escucharé que tú me llamas por mi nombre. Te seguiré, me abrazas con ternura, me recreas con tu amor, es tu gracia mi descanso, mi canción. Te seguiré, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, solo por ti, solo de ti. Amados hermanos, les doy la bienvenida a nuestra oración de cada día y les invito a meditar Marcos 9, del 30 al 37, en la cruz te doy mi vida. En el Evangelio de hoy, encontramos dos secciones con dos temas bien definidos, el segundo anuncio de la pasión y la enseñanza sobre el servicio. Los protagonistas son Jesús y sus discípulos. Recordemos que el evangelista Marcos nos va señalando el itinerario formativo de los doce y la intencionalidad de Jesús de llevarlos a la comprensión de lo que era su verdadero mesianismo. Hasta ahora, Pedro y los demás discípulos tenían en mente el éxito y la fama de su maestro, por lo cual no era de extrañar que aquel día vinieran conversando acerca de quién era el más importante. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Nuestras categorías mundanas nos dicen que la felicidad depende de las riquezas, el poder, el honor y los placeres. Jesús nos habla, en cambio, de perder para ganar, de bajar para subir y de abrazar la cruz para experimentar la perfecta alegría. Pero lejos de darnos una lección teórica y abstracta, nos habla con la vida. Lo esperaban como rico y habitó entre la pobreza. Lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar. Lo esperaban rey de reyes y servir fue su reinar. Jesús nos abrió el camino sometiéndose a la peor muerte y al sufrimiento por amor, dándole así sentido a todas nuestras muertes y límites. Son muchas las preguntas que llevamos en el corazón. ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué la muerte o una enfermedad? Muchas veces nos desalentamos ante la impotencia y el dolor. Es ahí donde el anuncio de Jesús a sus discípulos se convierte en anuncio de esperanza para todos nosotros, porque la cruz es signo de vida, no de muerte. El grano de trigo que cae en tierra y muere, da mucho fruto. Jesús nos invita a vivir la dinámica de la cruz y a no equivocar el camino, pretendiendo la grandeza y la omnipotencia del mundo. El que quiera ser el primero, que sea el último, nos dice, que sea el servidor de todos. Y el que reciba a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Abrazar a un niño significa abrazar la humildad, la sencillez y la limpieza de corazón. Ser el último significa no ceder a la tentación de dominar o aplastar a los demás, de no ir por la vida llamando la atención o exigiendo honores y alabanzas. Ser el último significa servir, darse, ofrecer, atender, dar paso al otro y buscar su mayor bien. En este día, a la luz de la palabra, mira tu vida. En tus planes y proyectos está el servir a los demás. Pídele que Él te ayude a comprender cómo abrazar tu cruz, a dar sentido a cada sufrimiento, a cada paso que te invita a dar. Tu fuerza me llevará atrás de ti. Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Te seguiré, te seguiré, te seguiré